La idea es Urchi del estilo, pero en una escoleta, la primera edición, en dos semanetes, y debido a la edición que tuvieron y la demanda que tuvieron, hemos decidido estar en casa y hacer una escoleta de Pascua durante cuatro días. Yo me he apuntado ahora porque vengo del campus de Estío y me lo voy a pasar muy bien. Porque el año pasado me va a agradar mucho y me he apuntado muy bien. Yo todavía no había venido y me gustaría apuntarme. Yo me he apuntado a la escoleta de Pascua porque había muchos amigos y me lo pasaba muy bien. Me voy a apuntar el año pasado, me voy a agradar mucho y me he apuntado. Yo me había apuntado para entrenar. El tema educan a los chicos, higiene, salud, comportamiento... de una manera un poco más lúdica. Yo todavía lo que estamos aprendiendo así es el regate, el control, el pase y muchas cosas más. Esta semana me he aprendido la facilidad, la potencia, el tir y el control y la fuerza. El mundo que se lo pasen muy bien, me enseñan muchas cosas. Lo que más me gusta a mí es marcar gols. Yo a veces jugo de defensa y a veces de mig. Yo jugo a veces de mig centro y a veces de banda derecha. Yo a veces delantero para marcar los meos gols. Yo en delantero, defensa derecha y derecha. Ellos y chichis. Cerebro los gols a Higina. ¡Gol! Me voy a darles gracias al ayuntamiento, perseguimos las instalaciones, a los padres y a los chicos para confiar en nosotros. Además, a los monitores, al club de fútbol Faura y a todos, esperamos que sea posible que eso funcione. Seguramente pasamos estos días. He conocido muchos amigos del fútbol. Era la primera vez que me apuntaba y repetiré en estilo.